Y investigamos por medio del internet sobre los abonos y sobre los cultivos y las plagas que hay en este momento en los cultivos y también estamos haciendo para eso de la comida de los animales para tener menos costos, porque ahora está todo muy caro, entonces es mejor investigar y ya. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.